Miércoles 17 de enero, yo soy Adimos y esto es Inexpress. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al Movimiento Ciudadano que retire espectaculares en Guadalajara, donde aparece Samuel García con la frase «bajado por la vieja política». La Comisión del INE determinó que la inclusión de la imagen del gobernador de Nuevo León no es justificable porque la propaganda que se difunde en precampaña logra que la militancia de un partido conozca a quienes pretenden obtener una candidatura para acceder a un cargo público. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó de la localización de siete de las 14 personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras el enfrentamiento de presuntos miembros de la familia michoacana y pobladores de la comunidad de Texcapilla en Texcatitlán el 8 de diciembre de 2023. La Fiscalía indicó que las personas se encuentran en sus instalaciones en Toluca sin dar más detalles al respecto. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, advirtió que una segunda presidencia de Donald Trump será un paso atrás para Estados Unidos y hará la vida difícil a Canadá. Trudeau señaló que los votantes estadounidenses tienen dos claras opciones en las elecciones presidenciales a celebrarse en noviembre de este año y Trump representa una opción regresiva. El número de habitantes en China, el segundo país más poblado del mundo, se redujo en unos 2.08 millones el año pasado, según datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadística de la Nación Asiética. El dato supone el segundo año consecutivo de contracción después de que en 2022 la población disminuyera en 850 mil personas, lo que marcó el primer descenso desde 1961. El Festival Coachera ya publicó su cartel para este 2024 y los mexicanos ya comienzan a ser una constante. En esta ocasión se decidió incluir a figuras del rap, reggaetón y el regional mexicano, incluidos Peso Pluma, Santa Fe Clan, Karin León, el dueto de género urbano, Latin Mafia, Cabin Carl y el grupo de cumbia Son Rompepera. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos, si quieres más noticias te invito a ver Conexión Índigo con Mariano Riva Palacio, de 1.30 a 3 de la tarde por las redes de Reporte Índigo. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.